He crecido jugando en los ríos. Esto y mi deformación profesional como arquitecto me han llevado a vivir rodeado de ellos y en pleno contacto con la naturaleza. Soy Chaume Puchal y trabajo por la mejora de los ríos. Desde el conocimiento ciudadano, el empoderamiento y la difusión para imaginar nuevos escenarios en los que habitar. Y desde el acompañamiento a la gestión que las administraciones competentes y responsables hacen. El voluntariado con AEMS me llevó a reconocer la importancia de estos ecosistemas. Te animo a sumarte en este fluir, a traer tus aprendizajes y tus ganas de aprender. Porque sin duda, este es tu lugar.